M.C. Boss, C.J., asesinos liricales, baby Yeah, yeah, bienvenidos a mi mixtape Empecé como todos un papel y una frase Mis aliados eran el micro y la basura, las glorias Con el apoyo de mis fans tuve muchas victorias BTS, nigga, hoy me critican Dicen que soy el boss y que mi fama les salpica A mí poco me importa lo que digan Muchos a mi flow le tienen miedo Un asesino lirical Ya dejen ya de criticar, no me hagan tente This is my own way Nobody can play this game like me This is my own way I was found in my own way Bueno, esta noche, baby, no tienes salida Bueno, 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 a ver, si donde quieres ir, donde quieres ir Bueno, esta noche no tienes salida Estoy contigo, habéis visto ese videoclip de un guiriano, estudiante Casco Jackson Casco Jackson es aquel, señores, el cantautor de este videoclip que tenemos aquí Hoy en día en nuestro plató, aquí le tenemos Casco Jackson es un humor de verte aquí En tu bikini azul, me ha saltado el corazón Cuando te vi de lejos caminando Me vuelvo seduciéndome, me vuelvo loco cuando va rozándome Baby, veo tu piel luciéndose Y lo sé que tú también estás observándome Baby, conmigo no fijas Y ya sé lo que piensas Sé que me deseas con ganas de darme tu corazón Baby, te tengo que confesar Que pasa lo mismo en mí Aprovechemos el chance Es el momento de entregarte a mí Es mirado, lentamente vas saliendo el sol Desde lo lejos, descubro tus ojos resplandecientes Y acerco a ti Paso a paso y el silencio Con mi bikini Te muevo provocándote Te sumandras poco a poco